Bienvenidos a todos a este webinar. La idea, bueno, inicialmente de esta actividad era que fuera un día de campo, pero bueno, como estamos en esta situación de pandemia por el COVID-19, pues se decidió hacer esta actividad como, digamos que un día de campo virtual. Esta actividad es financiada por Pitacori. Y, además, el tema que vamos a abordar es la evaluación de 10 híbridos de cebolla en la localidad de Matinillas, Aletral, Santana, durante el periodo de diciembre de 2019 a abril de 2020. Y el objetivo de esta actividad es conocer 10 materiales de cebolla bajo las condiciones climáticas que se presentan en la zona de Matinillas, Aletral, Santana, en los representantes de desarrollo vegetativo, plagas y rendimiento de cebolla comercial. Toda esta actividad está enmarcada en el proyecto llamado Evaluación de introducciones y cultivares de cebolla en tres regiones productoras de Costa Rica. Como mencioné anteriormente, esta actividad estaba financiada por Pitacori. Bueno, lo que tenemos planeado para esta tarde, digamos, y a modo metodología lo explico, es iniciar con las palabras de dos colegas, el ingeniero Iván Serrano Bulacar, coordinador del programa de Papa y Cebolla. Luego tendremos las palabras del ingeniero Ricardo Guillén Montes, que es jefe de la agencia de extensión de Santana en el mar. Y posteriormente pasaríamos al bloque de presentaciones, que estaría a cargo del ingeniero Guillermo Araya Umaña, en conjunto con el productor, don Jorge Sandí Bustamante. Posteriormente yo los presentaré por la parte. Y estaríamos pues cerrando con una síntesis en la cual nos va a apoyar la compañera María José Elizondo Alvarado, Departamento de Transferencias. Entonces procedo a darle la palabra al ingeniero Iván Serrano Bulacar para que nos dé las palabras de bienvenida. Adelante, digamos, Iván. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Sí, lo escuchamos. Sí, adelante. Bien. Sí, más bien, buenas tardes a todos. Don José, principalmente, como productor. Muy buenas tardes a todos los compañeros del MAC, del INTA. Creo que hay casas comerciales ya también que están conectadas. Es importante resaltar acá que esto es un proyecto FITACORI y realmente nosotros lo valoramos en lo que es el PITA, PITA Cebolla, que es el programa de investigación y transferencia de tecnología. Los ejecutores, el brazo derecho de nosotros, como Ministerio de Agricultura y Ganadería, básicamente siempre ha sido el INTA. Y entonces, de aquí la importancia de nosotros que institucionalmente nos unamos todos para el beneficio del mismo productor y que podamos generar. A Guillermo Araya también, de una vez, de darle las gracias por la tenacidad y a la agencia, y especialmente a don José. Yo creo que don José ha sido un aliado de nosotros hace muchos años y a todos los productores. Es importante, tal vez, tener presente de que estos resultados son parciales porque realmente estamos en un solo ciclo. Entonces, poder llegar luego a hacer más valoraciones para tener mayor cantidad también de datos. Entonces, yo creo que esto sería todo para no quitarle tiempo, más bien, a la presentación de Guillermo. Buenas tardes. Muchas gracias, don Iván. Continuamos con las palabras del ingeniero Ricardo Guillén Montes, jefe de la agencia de extensión de Santana en el MAC. Adelante, don Ricardo. Muy buenas tardes a todos y a todas. Felicitaciones al equipo, especialmente al productor, por ese gran trabajo y a su familia. Felicitaciones por desarrollar un proceso de extensión e investigación moderno. Hoy día, la mayoría de los entes de investigación e extensión en Estados Unidos, Holanda, Europa, muchos entes investigativos llevan procesos de investigación e extensión permanentes por tres, cinco años. ¿Por qué? Porque todos los años son diferentes en este momento. El cambio climático y la apertura comercial nos dice que todos los años son diferentes y entonces, con las mismas variables, en los mismos lugares, en las mismas fincas, debemos hacer repeticiones año tras año para sacar conclusiones más fundamentadas y más exactas. No podemos sacar una conclusión de un trabajo de un año si los próximos años que vienen son diferentes. Entonces, ahora no solamente es trabajar durante los meses del año, la estacionalidad, sino tener repeticiones mínimas por tres a cinco años, para ir analizando el comportamiento en el fenómeno de la niña, en el fenómeno de niño, en un año neutro, etcétera, nos puede dar mejores números y nos da idea de cómo en estos momentos los trabajos comienzan a ser fundamentados a mediano plazo, largo plazo, para poder sacar conclusiones muy exactas, que es lo que buscamos con la investigación y la extensión. Yo reitero y estoy muy contento por haber tenido la integración de un equipo con el INTA, con extensión, la agencia de extensión, FITACORI, el productor y su familia, el gran trabajo del gerente nacional de papa y cebolla y la empresa privada. Así es como hoy en día tenemos que trabajar con esa visión de equipo y también pensando en el mediano y largo plazo, que es como la investigación y extensión moderna se proyecta para sacar, generar tecnología y mejores conclusiones en este mundo tan difícil y con tantas variables y tan delicadas. Inclusive ahora con la pandemia es una variable más que hay que incorporar. Así que a todos, a don José y a su familia, representante don José del Centro Agrícola de Santana, siempre un actor tan, siempre tan dispuesto a apoyarnos. Digamos adelante, no podemos parar y mis reiteradas felicitaciones a todos, a los organizadores, a los que han participado en la organización de esto, tanto aquí en la agencia como en el INTA y en las demás entes participantes. Muchísimas gracias a todos por su colaboración. Muchas gracias, don Ricardo, por sus palabras. Vamos a proceder con el bloque de presentaciones. En este sentido, pues les comento que voy a presentar a los dos compañeros que van a participar, que es el ingeniero Guillermo Araya Umaña, que es investigador en el área de hortalizas en el INTA y él estará acompañado del productor líder don José Sandí Bustamante. Comentarles que don José Sandí tiene 30 años de experiencia en la siembra de cultivos como cebolla, papa, frijoles. Es miembro de la Junta Directiva del Centro Agrícola Cantonal de Santana y durante el décimo aniversario del INTA él recibió un homenaje por formar parte del servicio del sector agropecuario. En 2017 don José fue dedicado en la feria de cebollas de Santana. Bueno, acá antes de iniciar sí les voy a dar la siguiente instrucción porque sí vamos a tener un bloque de preguntas lo que nos dé el tiempo de acuerdo a la agenda que tenemos entonces pedirles que si tienen alguna pregunta ya sea para el ingeniero Guillermo Araya o para el productor don José Sandí entonces por favor poner la pregunta poner a quién va dirigida la pregunta y si ustedes tienen correo electrónico también ponerlo ahí porque en caso de que no nos diera tiempo de evacuar las dudas o consultas que ustedes tengan se les estaría respondiendo al correo electrónico entonces por favor sí les sugiero que hagamos caso de esto entonces sería la pregunta a quién va dirigida y el correo electrónico aquí en el chat que está en el extremo derecho de nuestra computadora bueno, adelante Guillermo Ya, Katy Listo Buenas tardes a todos y es un placer y bueno poder compartir los resultados obtenidos en el ensayo con todos los presentes virtualmente y todavía más un honor compartir la presentación con don José Sandí que durante mucho, mucho tiempo me ha permitido realizar trabajos en su finca y sobre todo la gran colaboración que nos nos presta Iniciamos con lo que es la presentación creo si Katy no me corrige Sí Guillermo adelante ya puedes compartir ¿La está viendo? No, tienes que compartirla Listo, ahora sí Gracias, es que ella me hace bromas el proyecto que donde Fitakuri nos financia se llama evaluación aquí hay gente en la sala de espera ¿cómo hago? Guillermo admitir nada más El proyecto se llama evaluación de introducciones y cultivales de cebolla entre direcciones productoras de Costa Rica La actividad específica lleva el nombre de evaluación de dios híbridos de cebolla en la localidad de Martinilla Sanitral Santana diciembre 2019 abril 20 Los participantes este servidor José Sanlí y Luis Calderón Fallas de la agencia de extensión del MAC Las organizaciones y instituciones participantes y cooperantes Fitakuri INTA Ministerio de Agricultura y Ganadería Abono Superior Centro de Semillas y el productor José Manuel Sandí Bustamante Bueno dentro de lo que se debe resaltar es la importancia social que tiene la cebolla para el país solo en el 2019 se sembraron 1181 hectáreas pero esos datos son cambiantes a través de los dos años porque entran y salen unos y por ejemplo para el año 2014 había 1300 fincas probablemente algunas ya no estén y otras hayan reducido su tamaño y entonces hay que irlo actualizando año a año la cebolla se encuentra distribuida o su producción se encuentra distribuida en dos áreas grandes que es la región Chorotega y la región central comprendiendo la región central la zona de Santana Alejuela y San Antonio Belén la zona de Sarcero y la zona de Cartago radica una gran importancia porque la cebolla porque aparte de productores grandes hay mucho productor mediano y pequeño que se integra a la aerocadena de cebolla donde además de ellos están intermediarios transportistas detallistas y mayoristas como bien decía Ricardo en la paladora del MAC hace año a año las condiciones han ido cambiando y las cebollas las cebollas se comportan de manera diferente en los diferentes ambientes contrastantes dentro de lo que generan estas diferencias están las prácticas de manejo el ambiente el fotoperiodo la interacción genótipo por ambiente y el cultivar y ahora se debería sumar también dentro de ya sea el ambiente o el fotoperiodo la radiación solar que se presenta en muchas áreas donde se produce la cebolla Cepsa mencionaba que los mejores comportamientos de los cultivadores de cebolla de día corto se obtienen en zonas cálidas y secas para para nuestro país para nuestras condiciones donde el periodo del día abarca de 12 horas y cuarto a 11 y 45 y lo deseable es que todos los cultivadores de cebolla que se siembren sean de día corto el objetivo del ensayo fue identificar la respuesta de los 10 materiales de cebolla bajo las condiciones climáticas que se presentan en la zona de Martinilla de Salitras de Santana en lo referente a desarrollo vegetativo plagas y rendimiento de cebolla comercial como ya se mencionó la localidad donde se hizo el ensayo fue Martinilla que queda en el distrito de Sanitral en el cantón de Santana la altura de la finca en que se trabajó fue de 1510 metros y según el meteorológico la precipitación fue anual de 1442 milímetros hay una época seca definida de diciembre a mediados de abril mayo la finca tiene cierta pendiente pero el productor construye sus eras o camas a contorno como pueden ver acá se tiene lo que son las lluvias y temperaturas en dos lugares vecinos porque en la zona en ese momento no se tiene ningún equipo para hacer ese tipo de mediciones no esperamos pronto mejorarlo pero vemos que en el aeropuerto de Pabas se presentaron cierta cantidad de lluvias de diciembre a abril donde la más copiosa fue en abril y en en un tiempo de 12 días tenemos una temperatura promedio de 21 grados a 22 grados casi 23 dependiendo del mes con temperaturas máximas que llegaron hasta 31.9 y temperaturas mínimas que llegaron a 15.5 en el aeropuerto la otra zona que tomamos de referencia para ver si podíamos hacer así una especie de triangulación es Belén donde los periodos de agua o de lluvia el más alto fue en abril que cayeron 176.8 milímetros disculpen en 12 días y las temperaturas igual tuvieron sobre 22 grados hasta llegar a un promedio de 24 grados siendo las máximas de 31.9 y la mínima de 15 1,1 grados esto esto tiene gran importancia porque la cebolla es fotosensible al fotoperiodo como ya habíamos mencionado de acá en el país es de periodo corto de 10 adores excedores pero es muy o es influenciado por la por la por las altas temperaturas que se puedan dar lo que hace que la cebolla acorte su periodo de tiempo para formar el bulbo los bueno entendemos con la parte de metodología los tratamientos que se tuvieron o los cultivares que se evaluaron Rachel Cristalina Francesca Galanguay Malbec 134 BZ74 Ruedo Estal Blanca Gande y 3855 que fue la testigo don José ¿quién es usted la palabra? adelante José activen el micrófono por favor don José no se le oye a todos un momentito por favor porque estamos teniendo dificultades técnicas en agencia adelante te júden no se le oye antes Hable, a ver José. Nos va a explicar todo el manejo que se dio a la plantación, tanto en el almacenco como en la plantación una vez ya hecho el trasplante. Cuando usted guste hablar, José. Parece que son problemas que tiene con el micrófono. Sí, eso es lo que estoy viendo, Katy. Van a probar con otra computadora, nos indican acá. Katy, nos escucha. Habla Daniel de la agencia Santana. Sí, la escucho. Ok, dame un momentito para que el productor, don José, ya viene aquí al frente de la computadora para que hable aquí con la computadora nuestra, para que nos puedan escuchar. De acuerdo, está bien. ¿Qué tal, señor? Ahí. ¿Escuchen? Sí, señor. ¿Una sí? Buenas tardes a todos y a todas. Voy a dar un pequeño ejemplo del manejo agronómico de estas, de la prueba de esta semilla. ¿Me escucha? Sí. Sí, adelante, ya escuchamos. Bueno, en el caso del almacenco, hice una desinfección del suelo con batamil y butrol 22 días antes de hacer el almacenco. A la hora de hacer el almacenco, apliqué, digamos, cuando puse las semillas, apliqué encima Celex o Mertec. A los ocho días de nacida, apliqué prevalor con un enraizador a la base. La aboné con 10.30 días de anulado. Solo una vez la aboné para evitar que se tirara mucho. Le apliqué nematicida porque los suelos ahí en Santana son bravos en nematos. Usé insecticida para gusano y uno de los problemas más bravos en verano aquí en Santana, que es el TRIPS. Gracias a Dios se logró controlar ahí con algunas insecticidas. Usé en el almacenco poco foliar para no estirar mucho el almacenco. Las funicidas utilizadas fue prevalor al inicio, bélic contra botritis, cloratonil, el antracol nativo para la alternaria. Después, 15 días antes del trasplante, para parar el crecimiento y engrosarla un poco, le puse molinclenomix. Luego la podé para trasplantarla. Antes del trasplante, le puse una enmienda ahí al suelo, nutrical, calcio-magnesio. Apliqué insecticida al suelo porque hay muchos votos. Digamos, apliqué una insecticida preemergente antes del trasplante. Luego, apliqué el 10-30-10 granulado. Luego le metí, ahí mismo le metí ácidos únicos para que trabajara mejor el fertilizante. Utilicé una distancia de siembra de 20 centímetros entre surco, 10 centímetros entre mata. Apliqué buena hematicida porque en nuestros duelos, como les digo, en Santana hay mucho nemato. Luego, utilicé el fertilizante granulado, solo lo expliqué al principio. Después me fui con solo fertilizantes. Primero, digamos, fórmulas altas en fósforo. Luego los triple 20. Le puse, sí, le ponía calcio al suelo y también foliar y otros foliares también. Y al final le apliqué fórmulas altas en potasio. Fumicidas utilicé contra la botritis, alternaria. También unos bactericidas porque el año pasado se trataban a... Hubo mucha bacteria en cebolla, con los cambios climáticos y toda esa cosa. Insecticidas utilizadas, pues, contra gusanos, contra tripe. Que es el, como les digo, es el problema más grande que hay en la zona de los otros en verano. Utilicé, fertilicé con granulado y por fertilizante. También hubo que ayudar mucho a la raíz porque muchas de esas variedades eran muy, muy, muy susceptibles a la raíz rosada. Ahí usé alier, también el raizador. Y así es. Fue lo que utilicé para todo esto. Vi algunas variedades de estas muy buenas. Otras se quedan atrás. Y como una recomendación, quiero decirles que el tiempo de los ingenieros del MAC es muy valioso. Y el mío también. Después hay que, tanto hay que echarle a la semilla buena como a la que es mala lo mismo. O a eso más bien hay que aplicarle más a la otra. Por eso, yo creo que debemos, digamos, si vamos a hacer otra vez, hacer un zarandeo. Digamos, hay algunos que realmente no sirvieron. Entonces, ¿para qué volver a probar? Yo considero que debemos de sacarlas más, las que dieron mejor, mejor resultado. Y además, hablar con las casas comerciales, porque a veces las casas comerciales... Yo me acuerdo, algunas casas comerciales, cuando ellos tratan solo con uno, entonces sí dan unos materiales muy buenos. Pero yo no sé por qué al MAC a veces no les dan así buenos materiales. Entonces, para hablar con ellos, porque, como les digo, el tiempo es muy valioso. Y además, el tiempo para ustedes también es oneroso, porque sabemos todo lo que ustedes ganan. Y además, el tiempo de uno también es muy importante. Eso fue más o menos lo que el manejo que yo le di a la... A estas pruebas de brilla. Gracias, José. Desconecte el micrófono. Continuando, bueno, ya José hizo el adelanto. La siembra se hizo el 13 de diciembre del 2019. El tamaño de la parcela, donde era para cada material, fue de dos metros de largo, un ancho de un metro. Y entre filas de cebolla, era de 20 centímetros. Para hacer una plantación homogénea, se utilizó el artefacto que ustedes ven en la fotografía, donde él marca exactamente 10 centímetros, 10 puntos en cadadera. Y por... A la hora de ir sembrando, en algunos casos, los que sembraron, o los que sembramos, dijo, le metimos una cebolla de más ahí. Entonces, eso se va a ver reflejado dentro de los números que hay. Al final, cuando nos tocó hacer la cosecha, se cosecharon tres líneas, que fueron la 4, la 5 y la 6, de todos los materiales. Pues, no previmos que la presentación de algunos materiales en el mercado debía ser con cola. Entonces, para facilitar el manejo de los coseches, entonces, simplemente la parte a estos tres surcos, les quitamos la cola y al resto quedó ahí, con cola para facilitar su manejo. El diseño estadístico que se usó fueron bloques completos al azar, con tres repeticiones y pruebas de un campo. Las variables que se evaluó fue el número de días de trasfante a cosecha, el rendimiento, que fue tanto el número de bulbos como el rendimiento en gramos. Se contaron el número de bulbos por categorías y se llegó a un total. Debemos resaltar que se tienen tres categorías a nivel de país, dadas por un decreto ejecutivo, donde va a pequeña, mediana y grande, y eso abarca cierto tamaño de centímetros. Los resultados obtenidos en primera evaluación que se hizo fue de días de trasfante a cosecha, donde se dieron tres grupos, la cristalina con 111 días, luego el otro grupo duró 125 días, y por último dos variedades que llegaron a los 132 días, que, digamosle, ya estaban listas para cosecha, pero por condiciones climáticas la tuvimos que arrancar, bueno, nos podía haber permitido un par de días más, pero tuvimos que arrancarla porque se inició el ciclo de lluvias, entonces ellas fueron las últimas que llevaron agua, que fue la RETESTAR y la 184, porque podría en un momento dado, dependiendo de la variedad, que podría haber afectado su sanidad a la hora de la postcosecha. Para el número de bulbos en la categoría pequeña, tenemos que la variedad que menos bulbos pequeños produjo, recuerden, bulbos pequeños, fue la blanca grande, mientras que la francesca fue la que mayor bulbos pequeños produjo. Las letras que están a la derecha, significan que ellas presentan, cuando hay letras diferentes, si ustedes las van viendo, se va repitiendo la A, la A, la A, cuando ya cambia, y no aparece más la A, significa que la A que está sola, tiene diferencia, con las demás, donde no aparece la A. El mismo caso, sucede cuando, por ejemplo, está la A, B, y ya cambia, a C, y no aparece la A, la A, la A, B. Entonces, esas diferencias, no son debidas a, al azar, sino son debidas ya, a la interacción genotipo ambiente. Luego, en la categoría mediana, la que mayor produjo, fue el mayor número de bulbos, que se produjo con la Raquel, Rachel, que llegó a 20,3 en promedio, mientras que la cristalina produjo 6.67, entre ellas, se muestran diferencias significativas. Igual nos sucede, cuando vemos la categoría grande, la cristalina es la que menos produce, y, entre, tenemos la mayor productora, en esta categoría, la blanca grande, con, digamosle, 19 a 20 bulbos, en promedio. Me decía, bueno, me hacía el señalamiento, que estas, hay unas que son amarillas, las, hay dos que son rojas, y dos que son blancas. Las, la blanca grande, y la Alan White, son blancas, la Rattestal, y la Malbec, son rojas. Cuando llegamos al, al número de bulbos totales, vemos, que, eh, la que mayor, cantidad de bulbos produjo, fue la, 38.55, pero, solo se diferencia, de la cristalina, y de la Rattestal, con el resto, de las variedades, el número de bulbos es igual. Eh, José señalaba, y, bueno, que habían problemas, en algunas variedades, eh, raíz rosada, y, en algunos casos, eso significó, la pérdida de plantas, pero, en otros casos, este, el menor número de bulbos totales, también, refleja, que, eh, en algunos casos, la planta, en sí, estaba viva, pero no produjo, ningún bulbo. Entonces, se tomó como, planta, no se contó, como productora de bulbos. Como pueden ver, ahí reflejado, en el gráfico, y, la categoría pequeña, se muestra en azul, la categoría naranja, representa la categoría mediana, y, la gris, representa la grande. En el puro fondo, se ve la producción de bulbos, donde se muestra, muy claramente, las dos, este, que produjeron, menos bulbos. Pues, cuando ya pasamos, a, a, hacer el peso, de las, de los igual, por categoría, de los bulbos pequeños, tenemos que, eh, la, la, el menor peso, en bulbos pequeños, lo tiene la blanca grande, que probablemente, concuerde con, con un número, de bulbos, digamos, pocos bulbos pequeños, o, pocos bulbos pequeños. Mientras que la Malve, la Francesca, son las que mayor, este, peso tienen, por bulbos, eh, pequeños. Diferenciándose, digamos, de la blanca grande, y, y de otras variedades, como la 3855, y la BZ74. Para la categoría mediana, el menor peso, se obtiene con la cristalina, con mil, con mil cuarenta y un gramos, el mayor peso, se obtiene con la variedad, Rachel, eh, 3855, que es la testigo, y la BZ74, que produce, eh, sobre tres kilos, de, sobre tres mil, eh, gramos, por parcela útil. Pero, estas no se diferencian, de la, la, de la, de la 134, en cuanto a lo que es la, el peso de los, de categoría mediana, de los bulbos. Ahora, viendo la categoría, de, de, de bulbos grandes, y, si nos regresamos al, al primer, al cuadro de, de bulbos grandes, vemos que eso compuerda, con el, el peso de los bulbos. Tenemos la grande, blanca, que nos da un, seis mil, gramos, seis mil, diez gramos, seguido de la 3855, que nos da, nos da, tres mil, ciento veintiún gramos, y de ahí, bueno, si vemos el, el cuadro, van descendiendo, hasta llegar a la, cristalina, que es la que, menor cantidad de, de, bulbos grandes produjo, y, concuerda con el menor, peso que se obtiene, en esa, en esa categoría. Cuando vemos el rendimiento total, eh, se refleja, la suma de los, de las tres categorías, vemos que la blanca grande, es la que, la que mayor, peso obtiene, con siete mil, cero, seiscientos cinco gramos, la 3855, con seis mil, quinientos sesenta y ocho gramos, la Rachel, con seis mil, cuatrocientos treinta y uno, y ahí, se va dando, ese grupo, y, se diferencia, digamos, la, la blanca, es, tiene una producción diferenciada, de la BZ, setenta y cuatro, y de ahí, hacia arriba, las que se está mostrando, la, 3855, la vemos, que, que se diferencia, a partir igual, de la, de la, de la grada Languay, y ahí para arriba, ya son, eh, presentan diferencias, que, no son debidas al azar. El, el proyectar el rendimiento, por hectárea, y, haciendo, suponiendo, que, eh, se tienen ocho mil metros útiles, por hectárea, nos da una producción, por, eh, en toneladas, por hectárea, de, que, que se muestra, en el, en el cuadro, donde la mayor cantidad, eh, la presenta, la blanca grande, con, cien, 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 mil, eh, bueno, cien, cien toneladas, cuatrocientos, la, eh, la 3855, produce 38, toneladas, 87 toneladas, y la rachel, la rachel 86, la 134, 73, y ahí viene, descendiendo, hasta llegar a la cristalina, que nos produce, 22 toneladas por hectárea. Partiendo de la, red de estar hacia arriba, vemos que todas, y, teóricamente, nos producen, un tonelaje mayor, que el promedio nacional. Entonces, eh, pero, eh, ya haciendo el, viéndolo, eh, de estas, eh, cuatro variedades, que se comporta, muy diferente al resto. Aquí les grafica, bueno, está el gráfico, cómo se vería, cómo se ve el rendimiento, y algo más, eh, visual, partiendo de la blanca grande, con 101 toneladas, y, terminando en la, en la cristalina, con 22 toneladas. Y, como pueden ver acá, y, las fotos, el, no, no critiquen el fotógrafo, eso sí, por favor, porque, no es muy bueno, tenemos las fotos de la blanca grande, y, vale decir que todas las, eh, variedades, estuvieron codificadas, en el campo, y, lo que teníamos era, de 2 a 1, a 4, a 6, eh, y, eh, hasta que ya cosechamos, eh, vimos, a qué correspondía, eh, cada, cada una de ellas. Por ejemplo, tenemos el testigo, la 3855, vean la forma, el color, la Rachel, eh, amarilla, redonda, redonda, chatada, expultivada, el 134, que varió, de la forma redonda, a un poco alargada, en conclusión, tenemos que, bajo las condiciones, que se dio el ensayo, y, las que mejor comportamiento, presentaron, tanto en número de urbús, como en rendimiento, fue, la blanca grande, el testigo, 3855, la rachel, y la 100, 134. Eh, la producción de estos cultivares, superaron a 70 toneladas por hectárea, y hay un segundo, eh, grupo, de cultivares, evaluados, que muestran una producción, de, superior a 35 toneladas por hectárea. De parte de don José Bustamante, de don José, de José Sandí, disculpe, ya le cambié el nombre, de Luis Calderón, y mi persona, eh, les agradezco la atención que nos presentaron, le devuelvo la palabra a, a Katy. Gracias Guillermo y don José. Este, Guillermo, ¿me puedes pasar el hospedador, por favor? Esperen que que lo ando buscando. Solo tienes que ponerte en mi nombre, y le das a ser hospedador. Ok, listo. Y pues, es que como, como nunca me dejan trabajar, entonces yo, yo estoy tratando de, de eliminar. Gracias, Carlos. Ok, bueno, muchas gracias por la presentación, muy interesante. Este, eh, tenemos, eh, eh, unas preguntas, eh, voy a ir leyendo, Guillermo, no sé qué prefieres, si, si voy leyendo cada una, y usted la, la, la responde, o, o no sé, porque el, Roberto Sofei, para quien está planteando las preguntas, no, no pone a quién va dirigida, entonces, este, ustedes, eh, deciden quién la, quién la responde, son cuatro. Vamos con la primera, y dice, eh, bueno, el comentario que hace don Roberto, eh, interesante, gracias por compartir, veo prácticas para compartir nematos, hijo voto. La pregunta número uno, se conocía previamente este historial. Don Roberto, un gusto saludarlo, este, como bien expresa José, la finca ya tenía el historial, este año, le puedo decir que empezamos tal día a, a trabajar con, eh, eh, haciendo la, lo, la parte que nos tocaba, que nos correspondía, entonces, hemos dejado, muchas prácticas, digámosle, que podrían emplearse. La idea es que para el año entrante, hay la sugerencia de tratar de probar, es, de cober más, y otras, y, digámosle, ¿cómo se llama? Enmiendas, por así decirlo, como el chitín soil, para ver el resultado que puedan dar. Bueno, muchas gracias. La segunda pregunta dice, si se conocían, ¿cuáles prácticas preventivas, realizaron para reducir la incidencia de hematodos y jovoto? Bueno, ya eso sí lo respondió Guillermo. La tercera, ah, perdón. Katy, Don José señaló que, eh, las prácticas que se usaron para el control de jovoto, fueron las prácticas químicas. Químicas. Ok. La tercera, el estudio ha generado recomendaciones sobre medidas preventivas, un momentito porque aquí me están poniendo más preguntas y vamos con estas. El estudio ha generado recomendaciones sobre medidas preventivas para el cultivo de cebolla en la zona, que permitan mejorar la sanidad del suelo. ¿Me oye, Katy? Sí. Ah, ok. Eh, yo creo que esa, eh, el estudio fue muy enfocado a lo que es evaluación de, de híbridos de cebolla. Pero, digamos que, que la que puede tener más, eh, conocimiento de las problemáticas de la zona, es la agencia de extensión. Entonces no sé si don Ricardo Guillén le pueda, digamos, dar una contestación. Porque el estudio sí estuvo muy enfocado a las, a la evaluación de los materiales de cebolla. Y entonces, eh, digamos que, algunas cosas quedaron por ahí del lado. Cabe, y, y hago la aclaración, y yo me vengo volviendo a integrar a la parte de evaluación de materiales. Y entonces algunas cosas se me han pasado por alto, pero, eh, la idea es ir mejorando la próxima vez y la próxima vez. Pero tengamos presente, eh, si hacemos la evaluación de los híbridos, es con las prácticas que tiene el agricultor. Porque si metemos prácticas diferentes, eh, podríamos causar algunos efectos que no son los, los deseados dentro de algún material. Y entonces, eh, queremos evaluarlos con las condiciones del productor y con los manejos que hay del productor. Eh, Guillermo, Guillermo, sí, tal vez para darle un poquito respuesta a la, a la pregunta. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Bueno, eh, como bien lo dice Guillermo, aquí se ha estado trabajando mucho, eh, en todas las áreas de cebolla, y no solo de cebolla, de la mayoría de los cultivos, buscando precisamente prevenir, este, plagas, enfermedades, efectos del cambio climático. y precisamente se ha estado utilizando muchísimo las tricodermas, los microorganismos eficientes, y, este, se ha estado trabajando mucho con controles biológicos, buscando prácticamente un manejo integrado de plagas, no solamente químicos, sino más bien, se ha estado buscando reducir, este, hasta donde se pueda los químicos y los no permitidos, y haciendo un manejo integral, digamos, con mucho control biológico, que se ha estado integrando, este, con prácticas, buenas prácticas agrícolas, este, hemos, hemos, este, he estado trabajando mucho con, con fertirriego y microrriego, ya no se trabaja, digamos, como, como antes, que era por, por inundación y con gran cantidad de agua, que ya no hay lo suficiente cantidad de agua, y además, o, podía provocar muchísima humedad, y, y proliferación de plagas y enfermedades, ahora, este, el, el, inclusive el riesgo por goteo, se está tratando de impulsar, entonces, son múltiples, este, actividades y acciones, las que nos está llevando, a, a poder sostener una calidad, como la calidad de la cebolla de Santana, que aquí en Santana, se distingue por tener una calidad, muy característica, muy superior, y precisamente, porque los productores acá, están solventando cada vez más, el, el, la reducción de químicos, hasta donde sea posible, verdad, e incorporando buenas prácticas culturales, biológicas, y, y, y microrriego, especialmente, en la parte de goteo, y por eso tenemos un producto, también, de buena calidad, aquí en Santana, pienso, y de mucha inocuidad, y, y en las próximas, ferias de la Santana, vamos a, a seguir promoviendo eso, porque este cultivo, y esta cebolla, son muy característicos, por la manera de trabajar acá, este, en protección del medio ambiente, y producir un, un producto de muy buena calidad. capítulo, capítulo, no es sencillo, José, quiere agregar algo, y don José, adelante, si se agregó, no, se pueden continuar con la reunión, don José, no tiene comentarios, ok, ok, de acuerdo, vamos con la cuarta pregunta, entonces, eh, la cuarta pregunta, dice, de don Roberto, su feita, se contabilizó la cantidad, de ingrediente activo, de agroquímicos, por quintal, de producto obtenido, ¿Cati? ¿Sí? Estoy en el aire, si, es que se me va, se me pierde, y, vuelvo, y repito, esta vez, hicimos una evaluación, de, de los híbridos, y, se quedó, digámosle, lo que es, costos, y demás cosas, no se tomaron, se, se vio la, o sea, el productor, hace su práctica, y, no se, no se tomó, nota, de lo que él realizaba, y no se intervino en eso, yo le entiendo, y, bien la pregunta, a Roberto, es muy importante, y, al fin, al final de todo, detectar, que se usa, y las cantidades, que se usan, eh, tanto, por la parte, de salud, como por la parte, de costos, pero, eh, en la parte, evaluación de, de híbridos, eh, no estamos, tomando, eso, dado que, eh, las prácticas son, iguales, para las, eh, digamos, en este caso, para los días materiales, pero ya, por ejemplo, en otros trabajos, estamos implementando, el, lo que son costos, eh, para tener, claro, y, cuáles son los costos, de, de, que tenemos, y qué productos usamos, y qué cantidades usamos. Ok, gracias Guillermo. Eh, la siguiente pregunta, también es para usted Guillermo, de Lera Madrigal, dice, el ensayo era en tres zonas, pero en la conclusión, no se, hizo mención, de diferenciación de variedades, en tres zonas. Disculpe, el ensayo, no es en tres zonas, eh, el, lo que es en tres zonas, o, estaba proyectado, para hacerle en las tres zonas, era el proyecto en sí. Eh, las, las zonas, eh, digamos, Cartago, y Sentana, son muy diferentes, y podría haber, mucha diferencia, entre los, eh, materiales que se evalúen, y, tanto, por altura, como por este, clima. Pero, eh, esta actividad, era muy específica, o, o está muy, muy, sí, es específica de la zona de Santana. Eh, la, ahí tenemos, y, digamos, hay evaluación ahora, en la parte de Cartago, en la parte, donde está la estación experimental, tal, pero, puede ser que haya coincidencia, entre algunos materiales, pero, no se está efectuando, eh, la comparación, entre la parte Santana, la parte, Guanacaste. No, no se está viendo a ver si, si las dos zonas se comportan, o no diferentes. Ok. Eh, la siguiente pregunta, de Marco, eh, comparada, comparado con las variedades comerciales actuales, ¿cuáles se recomienda darle seguimiento, y se comportan igual en otras zonas? Y, y se comportan igual en otras zonas. Eh, ok, este, como vio, había una variedad testigo, dentro de las, de la cual, eh, quedó, dentro de las cuatro, mejores, eh, materiales. Entonces, si la pregunta, va enfocada, a, 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 cambiar, eh, los que se dieron, por otro, yo le digo, bueno, este, el, ese año, lo que fueron esas tres variedades, aparte del testigo, se comportaron muy bien. Pero, no se metieron, otras variedades, que pueden haber, en el mercado, en este momento, y que tienen comportamiento, son muy buenos. O sea, aquí la evaluación, se da, eh, serie de materiales, y hay cuatro, que son, incluido el testigo, que son, de buena calidad. Pero, eh, de, quiero hacer énfasis, en que, en el mercado, hay materiales buenos, muy buenos, y podría comportarse igual, que estos, pero no estaban dentro, dentro del, del ensayo, entonces, no es, este, factible, decirle, una u otra es mejor, porque, puede ser que bajo las mismas condiciones, se comporten igual, o muy diferentes. Continuamos, Alejandro Rivera, de Cartago, menciona, buenas tardes, muy buena charla, muy agradecido, por compartir los resultados, y tiene la siguiente pregunta, ¿cuál, cuál fue la variedad, más resistente, a nivel folial, contra hongos, y bacterias, y cuál, a nivel radical, contra hongos? ok, vea, eh, el comportamiento, de las enfermedades foliares, fue muy parecido, porque, el control, que se hace, preventivo, es, es bueno, es excelente, y entonces, eh, el, la manifestación, muy escasa, eh, si se tienen problemas, por la, por la presencia, de trips, por, eh, que aumentan, conforme el verano, o la época seca, para nosotros, se inicia, en, en, finales de noviembre, diciembre, conforme va avanzando, el calor, y el verano, secándose la tierra, va aumentando, la cantidad de trips, que eso nos va a generar, de días, y nos va a afectar, y nos afecta, a la mayoría, de los materiales, por igual, le digo a la mayoría, porque podría haber alguno, que tenga, eh, cierto escape, pero, nosotros no lo evaluamos, eh, don José, es el más capacitado, digámosle, en ese momento, para contestarle a, a Alejandro, sobre las que se manifestaron, eh, con menor resistencia, principalmente a raíz rosada, entonces, no sé si, si José, por ahí, me colabora, ya, bueno, sí, digamos, entre las más resistentes, la blanca grande, la Rachel, y la 85, la 85, 53, 53, 55, esas sí, sí, fueron muy resistentes, porque, la época de siembro, nosotros es, es brava, es brava, porque es, es verano, y hay muchos trips, esas, esas variedades, digamos, la, hay otras que se siembran antes, que, hay pocos trips, en, para decirle algo de invierno, entonces, el follaje es muy bueno, porque, por, por, por el problema del trips, ahí empiezan a entrar los hongos y las bacterias, y después, eh, para reír los A, de las, de la más, la más que A, creo que fue la cristalina, la cristalina, Gracias, don José, Guillermo, ya no tenemos más preguntas. No, disculpe, es que me agarraron, me jalaron la, la oreja, por otro lado, eh, para los que contaron de la parte cartago, nosotros, tenemos una evaluación, hicimos el año pasado, a finales del año, una evaluación, de materiales blancos, tres materiales blancos, eh, que nos hemos entregado los resultados, estamos haciendo el análisis respectivo, y en este momento tenemos, veintiocho, treinta variedades, haciendo, un ensayo de variedades, ese está situado, en la estación, Carlos Durán, eh, pero, si ustedes ven, cambia mucho, cuando José usamos, diez materiales, ahí, en la estación, tenemos treinta, porque, lo que echemos a, lo que utilicemos ahí, y el área que tenemos, y digamos, de que, es un costo, que está asumiendo, eh, entre Fitacori, y el Estado, mientras que, acá, en la parte, de Santana, el, mucho de los costos, son asumidos, y, por don José, y aunque no, asuma el costo, y, en la, si nosotros, damos una mala, o tenemos malas cosechas, dentro de los, eh, materiales, se les reduce a él, en su cantidad, la cantidad de producto, para poder vender, entonces, más bien, yo me quedo corto, y, bueno, para indicarle a las, a Alejandro, y a los que están de, que pueden estar de la zona de Cartago, estamos evaluando materiales ahí, tenemos ahora materiales rojos, blancos, y amarillos, eh, abierta la invitación, para cuando quieran, eh, llegar, con los protocolos del caso, a la estación experimental, Francisco Brenes, yo creo, considero que, los atenderá con mucho gusto, y, después de mostrar, el, parte del trabajo que estamos haciendo ahí, tenemos otros, problemillas, pero, son generados por las diferencias de zona, y, aquí sí quiero expresarle, eh, mi agradecimiento a José, porque, anteriormente, antes del, el 2011, teníamos, mucho tiempo de trabajar juntos, y ahora, volvemos a retomar, este, la yunta, para empezar a, a tratar de, y hacer, y sacar los mejores materiales, para la zona de Santana, a ti. Guillermo, tenemos acá, otras dos, eh, preguntas, eh, la primera, de, eh, Alfredo Bolaños, que linda, ¿cómo ve la participación, de los centros agrícolas, en estas elaboraciones? ok, eh, eh, don Alfredo, como usted, bueno, no sé si, si o yo, eh, don José es, eh, parte del centro agrícola, y, yo podría suponer, que don José le lleva la información, al centro agrícola, pero, eh, en este caso, para el caso de Santana, don José sería el que pueda contestar más, eh, si hay un técnico del centro agrícola, que estuvo por ahí, y yo sé que, fue, vio los materiales, pero, hasta ahí, pues don José, yo le doy la palabra a usted, ya lo hice correr de nuevo. De parte, digamos, en el caso de nosotros, de Santana, el centro agrícola participa mucho en eso, al menos, eh, tenemos un, un ingeniero a tiempo completo, y él siempre nos daba, da la vueltica ya, cuando están esas, esas pruebas, y como le digo, en el caso de Santana, el centro agrícola es muy participativo, en todo eso. Y ampliando, en el caso de las agencias de extensión, se trabaja coordinado con la de Santana, y en la parte de, y, y, Tierra Blanca, se trabaja con la agencia, en coordinación con la agencia Tierra Blanca, también. Ok, Guillermo, la siguiente, este, de Leda Madrigal, para don José, eh, de acuerdo con su experiencia, en cuanto a las preferencias de los consumidores, los cuatro híbridos que dieron los mejores resultados, tendrían buena aceptación por parte del consumidor. Eh, sí, eh, yo, eh, claro que sí, porque a menos, eh, de una, la rachel es una de las semillas que más se siembra en esta zona, poscosecha, buenísima, eh, esa, la, 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 la blanca grande, muy buena, lo que pasa es que, la, la, la blanca todavía no tiene mucha aceptación, son muy pocas las personas que la, que la consumen, nosotros la sembramos más que todo para la feria de la cebolla, únicamente, y después hay un poquito en la, en la feria del agricultor también vendemos, pero, esas las que, las de más rendimiento son muy aceptadas en el mercado. Ok, muchas gracias, no sé, eh, bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, todavía tenemos, necesito de hacer algunas, eh, de evacuar algunas dudas, si alguien quiere hacer alguna consulta. Aló, va a ser algo inusual, nada más felicitarlos, a todos, porque yo sé estos trabajos, lo que significa, a José, saludos, a Memo, y a los de la agencia de extensión, disculpe que haga esto, pero, no, no me quede con las ganas, y aquí estoy escuchando la, la charla magnífica, lo felicito, sigan adelante. Muchas gracias. Un abrazo, Martín, así a la distancia. Saludos. Guillermo, este, bueno, creo que ahorita no tenemos más preguntas, pero bueno, acá hay un comentario, de Roberto Asofeima, dice, muchas gracias por tomar en cuenta las preguntas que he realizado, gracias por, estimado Guillermo, por su valiosa actividad, gracias a Ricardo por sus comentarios, es muy importante todo el cambio, y que cuando al uso de recursos naturales, agua, suelo, principalmente, que ha tenido la actividad, Dios quiera que, los productores de cebolla de Santana, continúen con esta importante actividad, la cebolla, santaneña, es la mejor. Por acá teníamos otro comentario, me parece, lo vi por aquí, ya que tenemos, chancancitos, bueno, tal bien que, que conozcan la opinión de los, de los participantes. Creo que por aquí lo tengo. Guillermo, hola, yo dice, felicitaciones por el trabajo y la presentación. Sí, Guillermo. Katia, Iván, Iván Serrano. Adelante, Iván. Tal vez, Guillermo, la labor de coordinación que hemos estado haciendo también con el tecnológico, con Jaime Brenes, que me parece importante también, en la parte de, de ricos dermos, ¿verdad? Que, que, que se ha estado probando ya ahora al trasplante, inclusive en el almácigo y en el trasplante, que es algo importante también para, de resaltar con ustedes, ¿no? Entonces, eh, una práctica, tal vez que no se tuvo chance de, de aplicar donde o José, pero que sí se está aplicando, eh, en, en la, en el trasplante ahora, con la, en la región de Catago, ¿ah? Entonces, más bien, en relación a, a la pregunta que don Roberto hizo antes, que me parece que sí se van incorporando prácticas, cuando se tiene un poquito más de tiempo para la parte de planificación. Entonces, yo creo que en este sentido, un aliado más que tenemos en Catago, es el Instituto Tecnológico de Catago, en la Acción de Biología, ¿ah? En este caso. Guillermo. Sí, no, más bien, Iván, que dicha que me recuerda, si, si omitía a, a alguien, por favor, discúlpeme, si ustedes ven, el cabello tan negro, es porque ya, va uno echando mucha experiencia, en, en la parte de campo, pero, de pronto a veces se asusta, cuando está usando la computadora, porque uno trata de hacer algo, y ella hace otra cosa. Entonces, si algún, si omitía a alguien, y alguna empresa, o, o colaborador, por favor, mis disculpas, y, nada más, si quiero expresarlas, gracias a, a, a FITACORI, por el apoyo que nos ha dado, y, a las empresas comerciales, y, quienes nos han colaborado, y que esperamos que, para la próxima, vez que hagamos el, el, el trabajo, que, probablemente, iniciemos en, en septiembre, con la parte de almacigos, y esperamos que ya, Iván, ya tengamos las, lo que queremos evaluar ahí, y, eso nos va, digamos, a facilitar más las cosas, pero, a las empresas, muchísimas gracias, eh, por la colaboración, el trabajo, es de, es de, es para los agricultores, y, los materiales, y se van a ir comportando, de forma diferente, todos, todos los años, o, dependiendo de las condiciones, entonces, vamos a tener que estar en algo continuo, pero, a todos, eh, productores, eh, productores, eh, compañeros, de, 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 tecnológico, muchísimas gracias, por la ayuda y la colaboración, y, disculpen si se me olvidó, si omití a alguno. Gracias Guillermo, este, bueno, yo creo que, podemos ir cerrando este bloque de, de preguntas, entonces, y lo voy a cerrar con dos comentarios, eh, de dos participantes, Stephanie nos dice, buen trabajo Guillermo, y felicidades a la agencia de Santana, y a los productores por el cambio, hacia un manejo, más sostenible, y, eh, Leda Madrigal, nos dice, me honro a las felicitaciones, por el trabajo realizado, y seguir adelante con otras fases, muchas gracias por la invitación, entonces, bueno, ya no hay más consultas, eh, vamos a la, ya, a finalizando, pero tenemos, acá, la colaboración, de nuestra compañera, María José Elizondo, María José, es, ingeniera agrónoma, y trabaja en el departamento de transferencia, del INTA, eh, en este, en esta actividad está, tiene el rol de comentarista, y ella nos va a colaborar, con una breve síntesis, de la charla, que nos han, dado los compañeros, adelante, María José. Buenas tardes, a todos, por, por estar, eh, presentes, eh, agradecer, primero que nada, a don José, Sandy, por su compromiso, y por su mejor disposición, en lo que son los trabajos, de investigación, y de extensión, que sabemos que hace mucho tiempo ha colaborado con el INTA y con el Ministerio de Agricultura, en estos trabajos que son fundamentales para el sector agropecuario, así agradecer al ingeniero Guillermo Arracha, por la presentación de resultados, en, en este trabajo, ¿verdad? eh, obviamente, estos tipos de actividades, eh, hubieran sido, eh, bonito estar en campo, en, en día de campo, y poder mostrar, eh, los resultados, pero evidentemente, por lo que estamos pasando por la pandemia, pues, no se, no se, no se pudo realizar, entonces, de igual manera, la importancia de presentar estos resultados, para que ustedes, y, otras personas, eh, en el país, o, también a nivel, eh, vean los resultados, y el trabajo que está haciendo, eh, el INTA, y otras organizaciones, ¿verdad? También es importante, tomar en cuenta la articulación que existe entre las instituciones públicas, ¿verdad? En este caso, el INTA, el MAC, la parte privada, así como lo mencionaba ahora, donde iba a la academia, en este caso, el tecnológico, eh, Pitacori, ¿verdad? Que siempre, pues, apoya a este tipo de, de, de investigaciones, y obviamente, el, el, el productor, ¿verdad? Que es importante, eh, la articulación como un todo, ¿verdad? Donde podemos, eh, obtener mejores resultados y rendimientos de una investigación. Otro punto que, que quiero mencionar y rescatar de esta, de esta presentación, es la importancia y, eh, el manejo que le están dando al cultivo. No hablemos, eh, de este cultivo en, en, en preciso, pero, a nivel general, es importante siempre tener en cuenta, eh, patrones como ambiente, llamemos clima, humedad, la parte del suelo, que es importantísima, el manejo, eh, eh, agronómico, ¿verdad? Que se le da a un cultivo, lo que es el manejo de plagas, y más, si ahora, eh, se está incorporando la parte biológica. Esto es fundamental para obtener, eh, unos mejores resultados, agregados, y, obviamente, eh, eso se ve en la parte de menores costos, ¿verdad? Para el productor, y creo que, eh, es una buena, una buena, eh, manejo que le han estado dando a este tipo de, eh, cultivos, ¿verdad? Entonces, eh, para ya terminar y finalizar, siempre tomar en cuenta todos estos tipos de elementos, ¿verdad? En cuanto a cuando vayamos a sembrar, y tener alguna actividad agrícola, tener presente siempre lo que es la parte ambiental, de suelos, eh, en la parte de manejo y control, manejo integrado de plaza, y, para obtener un, un buen resultado. Eh, con eso, eh, bueno, yo cerraría, y agradecerle. Mari, Mari. Sí, Guillermo. Disculpe, creo que hay una persona que desea hacer una intervención, y no sé si, si usted lo, 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 no sé si, si, don Ermer Mora. Don Ermer Mora, sí. Discúlpeme que le interrumpiera. Sí. Sí. Él, antes de que le dieran la palabra, creo que estaba tratando de ingresar, y, y no sé. Don Ermer, No, disculpe, no, 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 quise interrumpir a la compañera. Ahorita, cuando termine ya, sí, quiero hacer un comentario. Adelante, don Ermer, yo ya estaba finalizando la, la síntesis de, de la presentación de los compañeros. Adelante. Bueno, muy amable, y buenas tardes a todos. Y, definitivamente, me uno al reconocimiento que le podemos hacer a un productor como don, como don José Sandí. Definitivamente, personas como, como él, y pensamientos como él, son los que nos permiten a nosotros, los, los profesionales, y los, y a los, y a las empresas privadas, el desarrollo de estos materiales. siempre, a través de, de los años, a la empresa que yo represento, nos ha, por supuesto, interesado mucho, participar y colaborar en todo lo que, en todo lo que, se, 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 se pueda realizar. En el tema ya, los resultados, específicamente, y esto, un comentario para, para Guillermo, eh, igual, eh, los resultados obtenidos, definitivamente, si están reflejando, si están reflejando, tal vez, parte del potencial del, del, de los cultivadores, y así como también, fue muy claro, en el sentido de que, un material, este año, le pudo haber dado, ese, ese rendimiento, hay que evaluarlo nuevamente, bajo las condiciones, del siguiente año, y por lo menos, son unos, tres a cuatro, ciclos de siembra, digamos, de esta naturaleza, en los cuales ya, definitivamente, uno puede, definir, o determinar, si un material, tiene el potencial, y las características, deseadas, para, eh, para el productor. Yo, igual, eh, un agradecimiento directo, a, a José Sandí, con el cual, también, hemos desarrollado, muchos trabajos, ese era mi comentario, muy amables. Bueno, muchas gracias, eh, por los comentarios, eh, me escuchan, sí. Sí, señora. Hola, me escuchan, sí. Bueno, muchas gracias por los comentarios, este, entonces, eh, procedemos a, a dar por finalizada, la actividad, recordarles, bueno, yo les puse ahí, el correo electrónico, del ingeniero Guillermo Araya, por si alguno desea contactarse, ya directamente, con él, entonces, está aquí en el chat, este, recordarles que, bueno, este webinar, ha sido grabado, entonces, la idea, en estos días, es, eh, hacerlo disponible, a través de nuestras plataformas, a través del sitio web del INTA, nuestra plataforma en YouTube, y las redes sociales, entonces, por, por esos medios, ustedes podrían, este, tener acceso, a, a esta grabación, y, pues, eh, decirles que estén pendientes, en las nuevas actividades, que, eh, el INTA estará promoviendo, en las próximas semanas, bueno, muchísimas gracias a, a todos, y buenas tardes.